Que iba así sola como, Helmir, ¿están niños? ¿Auxilic? Hábleme. Y así sola como. Y nosotros hablando aquí. Y yo dije, ¿qué pasó? Y nadie me respondía y yo, no, fue fatal. De verdad que fue fatal. Fue un momento que no supe qué iba a hacer. Y toda la gente que está esperando ser admitida y Dios mío, perdóneme. Bueno, ya voy a empezar. Otra vez voy a intentar compartirles la pantalla porque creo que lo estaban viendo la pantalla y se sentían súper perdidos, ¿cierto? Estaban como, Dios mío, ¿qué está hablando la profe? Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Vamos con nuestro segundo intento de compartir pantalla. Vamos a ver si con esta cámara así nos deja. Ay, Dios mío, como que no. Ah, qué rabia. Es que en un momento sí me les dejo compartir la pantalla. ¿Qué será? ¿Ya? No, profe. No aparece, Garda. Solo aparece la pantalla. Hola. ¿Profe? No, ya la profe ya se fue. ¿Profe? ¿Acá? Hola. Hola. Ah, ya, 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 ya. Ya la escucho. ¿Qué tal? ¿Sí o no? A mí no me aparece, profe, no. A mí tampoco. No, no, no quiere cargar. Ni menos. Profe, si usted manda las diapositivas por el grupo de Octavio, mientras tanto vamos a mirar. Están en Classroom. ¿Están en Classroom? Hola. 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 Llegado tarde. La pantalla negra. Hay una pantalla negra. Son problemas técnicos, pero ahí vamos. Pero bueno, y entonces... O sea, que no me perdí en la clase. No, todavía no. Pues una cortecita, pero no tanto. Ah, bueno. Compartir a otra pantalla. ¿Sí, ya? ¿O nada? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Ya? Creo que se murió. Ya. Sí, eso es. Listo. Listo. Entonces, básicamente, chicos, viene ese proceso de alumbramiento, que es cuando el feto, cuando el útero, se empieza a contraer, a eso se le conocen como las contracciones. Entonces, se empieza a hacer como fuerza, ¿sí? Para que el feto se vaya incomodando dentro de la barriga y quiera salir del cuerpo, pues, de la mamá ya, ¿cierto? Básicamente, cuando se cumplen las 38 semanas de gestación, aproximadamente el feto va a encontrarse lo suficientemente fuerte, ¿sí? Y lo suficientemente como protegido. ¿Para qué? Para salir del cuerpo de la madre, ¿sí? Y adaptarse a su medio exterior, donde se va a desarrollar y, pues, va a finalizar con el ciclo también de su vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser y qué va a pasar? Dígame. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que me ibas a responder la pregunta cuando llegaras a lo del nacimiento? Ah, sí, cuéntame. ¿Cuál era? Que en el caso de mi mamá le dijeron que ella ya iba para parto y no sé si fue que no había dilatado bien o algo y duró tres días en el parto y yo, o sea, no... A ella le hicieron hasta una cortada en la pierna porque no tenía, no sé si no se pudo bien por las caderas de ella o algo así, pero no, yo no salía. O sea, no me podía tener. Sí, lo que pasa es que eso es debido a la capacidad, digamos, de dilatación que pueden llegar a tener las madres, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que en ese momento yo les estaba contando, ya recuerdo la clase pasada, ¿sí? Les estaba contando que, pues, las hembras de las especies, de las diferentes especies, ¿sí? Tenemos esa capacidad de pronto de hacer algo que se llama retroalimentación positiva, lo que implica que nosotras somos capaces de tocar nuestro propio umbral de muerte dando a luz, ¿sí? Y volvemos a regular y como que lo regulamos y, pues, sobrevivimos, ¿sí? O sea, como que rompemos nuestros límites y sobrevivimos a romper esos límites, cosa que normalmente y naturalmente no podría hacer ningún otro ser vivo, ¿sí? O sea, los hombres no lo podrían hacer, no están diseñados para hacer eso. Entonces, resulta y pasa que como no ningún hombre hace eso y tampoco todas las mujeres nacemos con esa capacidad, ¿sí? Hay mujeres que de pronto no podemos exceder esos límites porque el hecho de exceder esos límites nos podría llevar a la muerte, ¿sí? Entonces, pues, pienso yo, ¿sí? Que en el caso de tu mamá, sí, de manera personal, tu mamá, pues, no dio la dilatación suficiente y, pues, no permitió, digamos, que tú salieras en un parto normal porque su cuerpo no, de pronto, no está diseñado, ¿sí? Y su estructura no está diseñada y no está, digamos, para soportar, digamos, ese tipo de traumas que sufre el cuerpo al dar a luz, ¿sí me entiendes? Entonces, muy probablemente si los médicos no hubieran hecho eso por tu mamá, pues, tu mamá hubiera muerto, ¿sí? Y si no hubiera sido de pronto que te hubieran sacado a tiempo, tú también, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver otras zonas del cuerpo, sí, que me permitan llegar, ¿sí? Y dar la salida al bebé que, pues, está esperándola, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que se conoce como la cesárea, ¿sí? Hay algunas mujeres de pronto que, aunque, sí, en esos partos normales hay algunas mujeres que de pronto las ayudan, ¿sí? Y ayudar significa que, digamos, cuando están en el parto, pues, ellas internamente dilatan, permiten, pero su cavidad vaginal no se estira tanto como para permitir la salida de una cabeza, ¿sí? Y, pues, de una cabeza. Ahora, imagínense esto, ¿sí? La parte de los hombros que siempre tiende a ser un poquito más ancha que la cabeza, ¿sí? Y, pues, la ventaja es que uno, pues, el bebé sale como así, más o menos, como de esta manera, más o menos, intentando tener la misma medida de la cabeza con los hombros para, pues, que no se tenga que dilatar tanto, no se tenga que estirar tanto, pues, la parte vaginal. Pero, pues, imagínense, digamos, hay partes vaginales que tampoco se estiran lo suficiente, entonces los médicos sacan una cuchillita y le cortan ese pedazo de cuero, o sea, la, sí, la cortan viva y eso se, o sea, esa parte que nosotros tenemos que separar el ano de la vagina queda totalmente cortada, entonces queda totalmente derecha y, pues, sale la cabeza del bebé. Esa es una, dado por la vagina. Lo otro es que el cuerpo, pues, no... ¡Ay, Navidad! Lo otro es que el cuerpo, ¿sí? No da, la cadera no da para que, pues, se salga el bebé, entonces tendrían que hacer una cesárea, ¿sí? Entonces la cesárea, pues, se hace en la zona abdominal o muchas veces la hacían como del ombligo hacia abajo, ¿sí? Y eran unas cortaduras y eran unas rajas supremamente grandes. ¿Listo? No sé si el cuerpo te haya respondido tu pregunta o no. Sí, señora, gracias. Ah, ok. Listo. Entonces... Yo tengo una pregunta. Dime. Esto, ¿qué pasa con la bolsa cuando, o sea, cuando ya sale el bebé? ¿Qué pasa con la bolsa allá adentro de la mamá? ¿Las sacan? Las sacan, se sacan. ¿Sí se sacan? Sí. Se sacan porque, pues, eso se puede pudrir ahí dentro y, pues, eso no... O sea, no hay que dejar ningún residuo. Sacan todo, absolutamente todo dentro. Le hacen como un lavado por dentro y a la mamá le sacan, le sacan todo lo que tenga ahí dentro y, pues, le permiten que otra vez el cuerpo vuelva a restaurarse, ¿sí? ¿Y qué pasa si no sacan todo? Se puede pudrir alguna parte y puede empezar a generar cangrena y, pues, puede empezar a generar hasta cáncer y, pues, más cosas, ¿me entiendes? O sea, como una... Como que se pudra la carne o los órganos dentro. Porque empieza a estar como... Es como cuando usted pone un carne, un pedazo de carne en podrida al lado de un pedazo de carne saludable. Al rato usted va a ver la otra carne en podrida porque las bacterias que empiezan a hacer a pasarse, ¿sí? Y al pasarse las bacterias, pues, va a empezar a podrir todo y puede, pues, ocasionar la muerte de la mamá. Ah, ya. ¿Listo? Bueno, profe. Ahí, en Argentina, hay una cultura que ellos tienen la maña de comerse la placenta de sus hijos, los papás. Ah, ¿y por qué? ¿Qué? ¿Les gusta? Es como una tradición que tienen. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Se ve rico? La verdad no sé. Pero sí... No, no creo. Sí, vean que sí busquen como argentinos que se comen la placenta de sus bebés o algo así. ¡Uy, es asqueroso! De ver. Pero pasa. Troma. Sí, eso es traumático ver cómo... Pero dicen que tienen muchos nutrientes y que muchas otras cosas más. Pero sí porque se alimenta al bebé. Eso sí, por lo que se alimenta al bebé. Dicen que es supremamente saludable, que cura un montón de cosas, que no sé qué. O sea, pues también tienen su discurso, pero pues obvio la cuestión se ve muy asquerosa. Pero pues dicen que es supremamente saludable, pero de ahí a que sea verdad, pues no... ¿Profe? Pues creo, pero no sé. Dime. ¿Por qué hay, digamos, hay mujeres que les dicen que les toca sudar el parto? Pues porque es un proceso muy duro, si me entiendes. O sea, cuando no les dicen que les toca sudar el parto es porque realmente... O sea, imagínate nomás esta escena, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos nosotras las mujeres que estamos cercanas a vivirla, ¿sí? Que somos como las más cercanas. Hay mujeres que toman la decisión de no tener hijos y obvio, para todo el mundo es una decisión súper consciente y responsable. O sea, yo hasta mis 26 años de edad considero que yo no quiero tener hijos, ¿sí? Entonces, pues siento que de pronto no voy a llegar a sufrir eso. Pero uno nunca sabe qué tal quede embarazado, ¿no? Nunca sabe, pero pues no es lo que quisiera para mí a manera personal, ¿sí? Pero yo de todas maneras me imagino, ¿no? Cuando me pongo a leer, cuando me pongo a investigar sobre esto, me imagino y yo digo, bueno, vamos a trasladarnos todas a un dolor de parto, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le dicen, va a subar el parto, imagínese usted sentir un dolor como si se le estuvieran rompiendo 42. Y los hombres también trasladen a esa sala de partos para que más o menos comprendan lo que vivieron sus mamás, ¿sí? Y es que a usted se le esté rompiendo 42 huesos al mismo tiempo, ¿sí? A alguien que se le haya roto un hueso, ya sabe, a los que no, ojalá nunca se les rompa, ya saben cómo es el dolor, ahora imagínese 42 veces en todo su cuerpo sintiendo ese dolor, ¿sí? Ahora bien, eso, ¿no? Tiene usted que pensar en que tras el hecho de que todo el cuerpo le esté doliendo y que se le empieza como a dislocar su cadera en tiempos, en horas, ¿sí? Todo su cuerpo pues está concentrado en sacar algo, en expulsar algo, ¿sí? Que sería en este caso el bebé, y tras del hecho usted tiene que hacer fuerza y pujar, ¿no? Como para que ayude a que el bebé salga. Entonces, pues usted sintiendo el dolor y tras del hecho teniendo que utilizar su mente para sacar fuerzas, ¿sí? Pues para que salga el bebé, pues realmente me parece un trabajo muy duro. Por eso hay que sudarla. Es que se suda tanto, chicos, traernos, o sea, traernos al mundo se suda tanto por parte de nuestras mamás, o sea, es un trabajo duro por parte de nuestras mamás. Pero muchas personas dicen que tienen que, digamos, mi tía dijo que ella había tenido que sudar el parto porque al poquito tiempo de que ella tuvo la hija, empezó a leer. Y eso como que cuando ellos tienen, cuando ellos terminan, o sea, hace poquito han dado el parto y ellas leen, les agarra un dolor de cabeza increíble. Y a ella le tocó sudar el parto por eso. Pero, pues, sudar el parto es más que todo el momento del parto, porque es que eso ya es como una parte de posparto. Y, pues, obvio, las mujeres quedan bastante débiles, si me entiendes, o sea, tú quedas muy débil porque es como tú acercarte a la muerte y volver. Entonces, obvio, vas a quedar supremamente cansada, supremamente debilitada, y tu cuerpo, pues, necesita un tiempo de recuperación, no queda al 100%. Por eso, pues, una mujer recién parida no puede pararse de pronto a cocinar. O sea, sí puede, pero no sería conveniente pararse a cocinar, ni moverse muy brusco, ni hacer cosas que de pronto le lleven mucho trabajo, porque, pues, su cuerpo acabó de hacer, sí, su cuerpo acabó de romper todos sus límites y volverse a recuperar, pues, va a ser un proceso, sí, recuperarse bien va a ser un tiempo, va a ser un proceso que hay que uno descansar, que hay que uno cuidarse, sí, y de pronto no exercerse ni esforzarse y ya, pues, regularse. Pero, pues, sudar el parto hace más, para mí, o sea, hace más referencia al momento en que usted lo está teniendo, al momento en el esfuerzo tan grande que implica usted, pues, dar a luz un hijo, ¿sí? Que es bastante gigante, bastante inmenso ese esfuerzo. O sea, es un esfuerzo que excede los límites que usted puede llegar a tener como persona, ¿sí? O sea, no se excede, no se prueba, chicas. Por eso las mujeres después de tener un hijo se vuelven un poco más tolerantes al dolor físico, ¿sí? Por el dolor físico al que se someten en el momento de tener un hijo. ¿Listo? Para que lo comprendan, eso es una cuestión, es una tarea súper difícil de admirar a todas nuestras mamás, de verdad que yo las admiro con todo el corazón, porque qué tarea tan difícil. Y más las que por ahí se les puso complicado el parto, uf, unas guerreras totales, porque muy complejo debe ser eso. Nunca lo he vivido, pero siento y creo que debe ser algo muy difícil. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cómo se va a acomodar el feto para salir? ¿Listo? Entonces, pues yo tengo pues la barriga, ¿no? Entonces tengo mi utero, pues crece, no sé qué. Entonces, mi bebé está normalmente así, ¿cierto? Entonces, mi mano es el bebé, ¿cierto? Entonces, la parte de las uñas, acá, es la cabeza, y acá va a ser la parte de los pies y pues la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, mi bebé normalmente está parado así, ¿cierto? Normal, con su cabeza hacia arriba, hacia acá, pegando hacia acá, hacia la parte superior de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el bebé? Dar la vuelta, ¿sí? Dar un giro 180, más o menos, 180, dar un giro 180. Entonces, él va a quedar de cabeza, por decirlo de esa manera. En el momento que el bebé queda de cabeza, se cae un poquito la barriga de la mamá, y al caerse un poquito la barriga de la mamá, ¿sí? Y va a estar listo, ¿para qué? Para salir del cuerpo de la madre, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿listo? Y pues ese trabajo de parto se va a dividir en tres etapas, chicos. La hilatación, que va a ser ese proceso donde el útero, ¿sí? Va a tener que estirarse más, y va a tener que hilatarse, y constreñirse, ¿para qué? Para que empiece a empujar el bebé. La expulsión del feto, y la expulsión de la placenta, que era lo que nos preguntaba nuestro compañero, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, chicos, que aquí, ¿sí ven esta ya? Que aquí, pues en el momento que el bebé nace, ¿sí? Pasa de un medio que es medio caliente y húmedo, ¿sí? Y el cual, pues, estaba protegido con su líquido aniótico, con su placenta, con todo, y pues que realmente, pues acá no iba a haber un intercambio gaseoso porque no se daba ese proceso de la respiración, ¿cierto? Y tampoco nunca cuando un bebé, pues, sale del estómago, nunca, pues, ha tomado ese oxígeno del medio ambiente. Entonces, básicamente, pues, va a tener su primera expiración, ¿sí? Entonces, aquí es cuando, pues, el aire entra y va a penetrar esos pulmones. Ellos se van a expandir, y, pues, va a aumentar el flujo sanguíneo y va a empezar el proceso, ¿sí? De circulación rápida en todo el cuerpo, ¿sí? A partir de qué? Pues del oxígeno. Entonces, ahí las células, que son los eritrocitos, van a empezar a activarse y a movilizarse por todo el cuerpo para empezar a oxigenar el bebé. Resulta y pasa que si este proceso sucede muy rápido o muy traumático, o no se tiene un tiempo de respeto, ¿sí? Para que el bebé, o sea, expire ese oxígeno, ¿sí? Puede haber una quema de neuronas y puede que los niños queden con problemas serios de aprendizaje y, pues, que les va a aparecer, o sea, va a hacer que su desarrollo social normal se vea afectado. Entonces, ¿a qué me hago referencia? Voy a citarles un ejemplo. Yo tengo una primita que ya tiene como... Ella tiene la misma edad que yo tengo, 26 años, ¿sí? Pero si usted la mira, ya parece una niña como de 16. Y resulta y pasa que ya no tiene ninguna enfermedad, de pronto, diversa, múltiple. Lo que pasa es que cuando ella nació, ¿sí? La dejaron respirar muy rápido y al respirar ella tan rápido, oxigenó directamente el cerebro y al oxigenar el cerebro, lo que se le sucedió fue una quema masiva de algunas neuronas, ¿sí? Y eso afectó su crecimiento, o sea, su desarrollo físico normal. Entonces, ella se veía mucho más pequeña de lo de su edad y también afectó su desarrollo psicológico referente a su edad. Entonces, ella no se desarrollaba al ritmo, ¿sí? De los niños de su edad, sino se desarrollaba como dos, tres años menos. Entonces, si ven lo importante que de pronto es tener cuidado, ¿sí? En ese momento que el bebé, pues, hace ese proceso tan importante que es la expiración de oxígeno y, pues, la entrada de oxígeno al cuerpo por primera vez. ¿Listo? Profe, tengo a... Profe, ¿cuántos primos tiene? Pues, hartos. ¿No es que mis familias es de esas familias que se reproducían como conejos? ¿Qué mejor? No les gustaba. No les gustaba. Por ejemplo, mis abuelitos tuvieron catorce hijos. Por eso, imagínense. Pues, mis abuelitos no tuvieron cinco, pero, pues, mis tíos sí, mejor dicho, se pusieron a la tarea de tener hartos hijos. Entonces, sí, tengo como hartos primitos. Pero miren que en mi familia, ¿sí? Yo he analizado mucho eso desde lo mucho o poco que he aprendido desde la biología. Y es que miren que en mi familia hay muchas enfermedades. Yo siempre le digo a mi mamá como que, usted no me va a heredar plata, pero sí un montón de enfermedades porque esas familias vienen con muchas deficiencias a nivel de salud, ¿sí? Con, digamos, el cáncer como congento, ¿sí? O sea, como una enfermedad que está dentro de la familia que es heredada y que se ha visto que se ha heredado de generación en generación. Eso de la diabetes también, ¿sí? Eso de la hipotiroidismo, que se engorda de unas glándulas, también está en mi familia. O sea, un montón de enfermedades que ustedes ni se imaginan. Y, pues, yo tengo una primita que ya tiene, tengo dos primitas, sí, que tienen como diversidad funcional, que es la que les cuento. Que es la que respiró muy rápido, ¿sí? Y otra que tiene anagenesis del cuerpo calloso, pero ella sí es que una bacteria se le metió y se le comió la parte que une el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. Entonces, pues, ella nació, digamos, con ese problema que ya es, pues, un problema, pues, a nivel de desarrollo del feto. Pero entonces, si ven el cuidado que se debe tener, digamos, mi tía cuando quedó embarazada, ella desde el primer momento sabía que su hija iba a nacer así, porque la bacteria se le había comido, pues, la parte que unía los dos hemisferios del cerebro de mi primita. Y a ella le preguntaron, ¿usted está de acuerdo de seguir con el embarazo? ¿O quiere, pues, parar el embarazo? Porque, pues, es un bebé que no va a nacer con las calidades normales para, pues, soportar el ambiente. Y ella, pues, no. Ella decidió, obvio, tener a su bebé, ¿sí? En esa actualidad, pues, ella iba a vivir como, le decían que ocho años, pero terminó viviendo, pues, ya llevaba viviendo trece años y esperamos con la voluntad de Dios que muchos más, ¿sí? Y, pues, imagínense el cuidado que se debe tener. Y ustedes no me lo van a creer, pero ella es enfermera y ella trabajaba en los laboratorios de un hospital. Y resulta que pasa que ella, pues, quedó embarazada y no tomó, de pronto, las condiciones de asexia y, de pronto, tampoco estando embarazada, debió seguir ahí. Y, pues, esa bacteria la cogió como haciendo esos estudios de laboratorio y mató, y, pues, le hizo que se le comiera, pues, la parte, la mitad del cerebro a su hija que se estaba desarrollando dentro de ella. Cuénteme, ¿quién me quería preguntar algo? Giselle, cuéntame. Oye, pero es una pregunta. ¿Entonces, si no se cuida el joven, ¿puede tener enfermedades que tienen los padres o los abuelos en sí? Sí, obvio. Nosotros podemos heredar las enfermedades que vienen de nuestros padres y abuelos y, de hecho, las heredamos. Y es lo que yo les cuento, ¿sí? Digamos, como en mi familia el cáncer es una enfermedad congénita, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Mira, yo tengo a mi abuela. Mi abuela, ella se murió de cáncer de seno. Creo que la bisabuela de ella también se murió de cáncer de seno. Y hace aproximadamente dos años, mi prima la mayor, va mi prima la mayor, voy yo y vienen mis otras primitas. Mi prima la mayor, hace aproximadamente dos años, ¿sí? Ya casi murió de cáncer de seno. Y, pues, ese cáncer es heredado de parte paterna, o sea, por parte del papá, que no debería ser tan agresivo, pero, pues, que no es común que sea tan agresivo. Pero imagínense, o sea, lo heredó mi prima y, pues, se la llevó también, al igual que a mi abuela y al igual que a la abuela de ella, o sea, a mi bisabuela. Entonces, es una enfermedad que viene de generación en generación. Muy probablemente, si yo no tengo un control, si yo no me reviso, ¿sí? Mensualmente, si yo no estoy pendiente de mi salud, puede hacer que yo también tenga esa enfermedad y que esa enfermedad de un momento a otro, pues, se me activice, se me empiece a desarrollar, ¿sí? Y, pues, empiece yo a padecerla. Y, pues, ahí sí, pues, sería una enfermedad heredada a nivel congénito, o sea, heredada de mis familiares, de mis antiguos. Mi mamá también tiene tiroides, entonces, puede ser que yo en algún momento de mi vida desarrolle y estimule esa enfermedad, ella cede y yo empiece a sufrir de tiroides, entonces, me empiece a engordar, a engordar, a engordar, a engordar, a engordar, porque sí. Entonces, hay enfermedades que, si de obvia manera, nosotros heredamos de quién? De nuestros padres, así como, pues, todas las características que tenemos. ¿Listo? Entonces, chicos, básicamente, pues, ahí eso es lo que sucede. También, pues, se da el desprendimiento del cordón umbilical, que es cuando se corta, pues, el cordón umbilical para, pues, ya liberar, básicamente, una hormona que se llama las prostanglandinas, ¿sí? Que son las que van a hacer que ocurra la contracción de los músculos y con la contracción de los músculos que, pues, los niños se muevan, ¿no? Que se empiecen a mover, que se puedan, digamos, como, sí, a mover prácticamente. ¿Listo? Entonces, el cóndor umbilical, pues, básicamente, no es necesario, digamos, ya cuando los bebés están fuera, por eso, pues, hay que cortarlo, porque, pues, ya no hay que tener esa conexión y, pues, se corta tanto para el lado de la mamá como para el lado del bebé y, pues, a los bebés se les pone como ese botoncito para que se les hunde y no les vaya a quedar el ombligo de uno por ahí salido. Pero, ustedes se han visto con el, hay personas que tienen el ombligo salido y hay personas que tienen el ombligo muy escondidito. Pero, ustedes se han visto que el ombligo tiene mucha conexión con el útero, por eso que cuando usted, y los hombres con la pelvis, por eso es que cuando usted se rasca, como que rasca algo por allá adentro, ¿no les ha pasado? Sí, sí, ¿se han experimentado un poquito con eso? Sí, Ler, sí. Entonces, sí, pero sí ha pasado. Sí, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, yo creo que de verdad de pronto nadie lo dice, pero yo creo que esa es la vaina más común de la vida, ¿no? Molestarse el ombligo y sentir como esa sensación de chichí, ¿no? Que da. Listo, entonces chicos, la dilatación va a presentar varios cambios hormonales donde se va a reducir la progesterona, básicamente, y va a contribuir a que se inicie este parto, ¿listo? va a comenzar con las contracciones del útero que es como el constriñamiento del útero, básicamente, ¿sí? Y va a durar 12 horas, ¿sí? Lo normal es que dure 12 horas, pero hay mujeres que duran en trabajo de parto 3 días, 4 días, 5 días, o sea, una cosa pobrecita esas chicas, una cosa increíble, ¿sí? Y toca inducirles el parto y aplicarles, digamos, como químicos para que alteren las hormonas y que ese parto inicie, cosa que le mande la señal al cuerpo del que el parto tiene que iniciar, ¿listo? Entonces, la cabeza generalmente del feto se encuentra pues hacia abajo, como les digo, que se ubica, ¿sí? Y pues la cara mirando hacia uno de los costados, o sea, así, en posición fetal, pero de ladito, ¿listo? Nunca sale así como derecho, sino que ya cuando el médico los coge así del lado que viene y los voltea, pues ya los niños y les quita el tapón y ellos respiran y lloran, ¿sí? Entonces ya bien, salió, nació todo bien, perfecto, yo creo que ahí es cuando la mujer empieza, ya es cuando la mujer dice, ¡ah! por fin nació y yo creo que mi mamá dijo que no había momento más feliz en la vida de ella que cuando me vio nacer, entonces pues yo creo que no hay momento más lindo para ninguna mamá que de pronto ese momento cuando uno nace, por eso usted no puede dejar que nadie lo desprestigie, hola, mire todo ese esfuerzo que hace la mamá de uno para que venga a otro y le diga que no lo quiere a uno, que uno es feo, no, 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 la mamá se esforzó mucho trayéndolo al mundo a uno, hola, y es muy feliz, tienen que, por eso amarse, claro, se nos falta la mamá que no lo quiere, no, pero a todo el mundo lo quiere la mamá, es que la mamá hay veces son corridas, pero no, ellas son bien, ellas nos aman a todos, pero es que la de correr champú, Lindsay, cuéntame, profe, ¿por qué los bebés con esquizofrenia no lloran cuando nacen? ¿Los bebés con esquizofrenia no lloran cuando nacen? No sabía eso. No, no lloran, por eso es que se saben que tienen eso, porque cuando nacen piensan que están muertos pues están vivos sino que no lloran. Uy, qué miedo, ¿no? Pues miren que yo no lloré tampoco cuando nací, mi mamá dice que yo no lloré porque como yo estaba más concentrada era en chuparme el dedo que en cualquier otra cosa, pues dice que yo no lloré. ¿Qué miedo, bro? Es que yo así, entonces la gente dice que creían que yo tenía el dedo pegado al paladar y me iban a entrar a cirugía pensando que se me había pegado el dedo al paladar de tanto chuparme. Y es que cuando después estiró así la mano y sacó ese oído y toda la gente como vino está chingando muy conchuda, dice que súper dormilona por no decirme perezosa. Dice que dormía cuidando un tigre de niños cuando era bebé mejor dicho era terrible. Dígase, yo prometí que dormía la vida de la noche. Pero ya crecí y me volví activa. Listo chicos, entonces, la expulsión del feto, listo, entonces, como está con la cabeza hacia abajo, pues se hace presión sobre el cuello uterino que son las contracciones, ¿sí? Y como resultado, pues este se va a dilatar hasta los 10 centímetros y pues de esta presión va a romper el apnios, ¿sí? Y va a salir el líquido agniótico y al salir el líquido agniótico van a iniciar lo que es las contracciones y es cuando ya se rompe el líquido agniótico, ¿sí? Porque es cuando se rompe la fuente. Ya el bebé está listo para salir, o sea, ya va, es para afuera, ¿sí? Porque cuando el útero se va contrayendo, va rompiendo esa pared, cuando ¡pum! rompe esa pared, ya saca la cabeza para...